creo que ahora me vais a ver mejor he cambiado el ángulo de la webcam la he puesto en un trípode en medio de los dos monitores tengo dos monitores así un poco en forma de v y la he puesto en un trípode y un palo selfie encima la webcam en medio de los monitores el foco detrás otro foco allí otro foco allí baráticos pero la ha puesto más bajita que siempre que está estaba encima el monitor y se veía el ángulo así picado y cuando salían en una charla con alguien viste la última charla con carla carla era muy alta y yo era muy bajo cuando ya me de 182 supongo que carla no vídeo 182 digo yo no lo sé carla si me ves no me enseñado todavía a beber con gafas me doy con el cristal en el vaso con el cristal de la gafa con una pasta no me ha enseñado me tengo que enseñar bueno voy a quitar los cascos nunca lo hago pero me lo voy a quitar y si me quito las gafas no veo bueno algunos de vosotros me habéis preguntado y digo vosotros porque vosotras no me lo habéis preguntado entonces no voy a mentir pero algunos de vosotros me he preguntado por qué ya no hago vídeos como como antes si no ya sabéis antes pues hacía muchos acabamos el lanzamiento de untu de min de debian de fedora de open sus a etcétera hacía hacía revisiones ya sabéis cómo esto nuevo kernel en algunas distras no en todas nuevos iconos nuevo fondo nuevo tal y no tal tuve ganas y tuve en el pendrive la review de la última thorin 17 creo pero no llegó a arrancar nos no le gustó mi mi equipo así que no la hice me pasó con linux min 23 1 igual no la hice me desgané y es que que hablas de linux cuando no tienes que hablar de linux ya sí 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 repasáis mis últimos vídeos veis que mi contenido siendo el contenido que yo hago que a mí me gusta pero no es el contenido que había antaño no es un contenido que sigue la corriente de los demás canales con todos mis respetos a todos los canales que cada uno hace lo que quieren ojo cuidado no 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 quiero tampoco pero si en ese sentido si siento porque se ve porque es palpable está en las cifras que me estoy quedando atrás respecto a los otros compañeros y compañeras porque aquí sí hay compañeras y la moto también pero que sí siento que me estoy quedando atrás y eso evidentemente repercute los que tenemos el canal monetizado pero también repercute en las perras desde que las perras son muy golosas en mi caso pues no lo hago por las perras no creo que ninguno de los que nos dedicamos a esto lo hagamos por las perras porque son mínimas para que no sepa que son las perras es el dinero inche pero sí siento que me estoy quedando atrás y no voy a hacer el review de ubuntu lo loco de debian o de manjar o cualquier otra distro para subir las visitas que sería lo más fácil porque porque no es un contenido que me llame ahora mismo entonces qué hablar qué hablar de linux cuando no se tiene nada que hablar de linux pues hacer un bien hacer un vídeo como que estoy haciendo bueno el lino no es todo fantasía y color inchi el lino no es todo darnos la razón unos a otros el lino no es untarnos la pomada uno a otros el lino se ha ido todo como un botica no todo el monte es orégano y hay cosas y hay cosas que qué bueno que tú las ves y no necesariamente porque sean software libre y están hechos por una gran comunidad tengan algún sentido en algún momento específico para ti yo admito aquí aquí desde este canal yo 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 fernández con este canal samorejo geek batiburro y digital admito que he perdido el interés en muchísimas distro linux tengo actualmente arlinux que lleva esa ya 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 os he contado muchas veces por si muy cansino que la tengo ya hace un año año y pico que es la única distribución linux o genio linux que me ha durado tanto tenía tanto que darte pues tengo en mi equipo de escritorio en mi equipo grande gordo con la cola que le compré a la gente de es limbo el limbo quimera tengo arts única distro doctor by en el portátil del limbo pro x15 estoy muy contentísimo fijaos lo que me pasó con el portátil le puse como aquí tenía el plasma digo para no repetir en el portátil para los gestos delta ospas y todo eso le pongo ar congenome se la puse hacia lo tonto digo por ponerla porque no me va a salir porque ya no recordaba cómo había instalado estar plasma de la tengo y la pongo el tonto y la puse casi equivocado y os queréis creer que funciona como un guante arlinos en el en el es limbo pero x15 md que por cierto ya creo que no está en la página de la gente de es limbo que la renovado y la dejado muy bonita pues la puse sin querer y iba camino de convertirse en una en una eterna en mi portátil el es limbo m de raisen como ar plasma en este equipo de escritorio funciona todo hasta la suspensión hasta no sé qué es cosas que yo no hay configurado instale ars con aristal no instale vía en dibuhr vía no sé qué no 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 aristal y ya está liste cuatro cositas manuales como bluetooth un poco más mis aplicaciones que suele usar tengo mucho flash pack mucho de pac man y siempre está el día como veis aquí con el kernel 670 y ya está pues me ha sorprendido sin hacer nada yo en sin hacer nada yo en en el portátil pues va perfecta así que recomiendo las máquinas el limbo es una marca ya sabéis que es una marca española con sede en valencia que es la tierra de las flores de la paz y del amor y que ensamblan aquí que realmente pues 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 trabajan perfecto tienen sus seguidores sus detractores como como todos como todas las marcas evidentemente eso es así pero yo puedo decir que tengo muchos equipos el limbo y ojo el limbo no está patrocinando este vídeo que me va de estupendo no no tengo quejas otra cosa ars arlinos en este pc de escritorio ars linux plasma en este pc de escritorio que estoy en este quimera de escritorio ars linux genome en el es limbo en el portátil el limbo pero x15 y luego en el en el mini pc en el limbo one amd ryzen pues tengo de bien que ya la enseña el último vídeo se debía en un genome de bien estable debían 12 y ya está no no tengo más entonces tengo dos distros genome ars y debía de bien a debía tinte contra en la calle y ars stars y lo demás es tontería ya sabéis lo que yo lo que yo digo a veces en tono de humor pues hay dos tipos de lino ceros los que usan arts y los demás pero quiero decir que tengo estas estas tres distros y yo y yo me pongo pensar bueno y voy a probar una porque yo ya no virtualizó no tengo nada ningún software de virtualización ni quiero en mis máquinas en mis equipos en mis sistemas que distro quito ahora que no me duela de las tres argenome ar plasma o de bien genome para hacer una review ya que no tengo ganas de quitar ninguna se puede decir que ahora sí 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 no tengo extra hoping pues sí que quito de bien para poner la última men y probarlas que me es lo mismo de siempre no ha cambiado nada que quito ar plasma de mi escritorio ni loco quita quita nada y quito argenome que lo bien que me va en el portátil de slimo para nada tengo un pc también viejo con windows 10 que apenas arrancó pero ahí está por sí por sí por el por sí entonces como no pruebo linux distros la rueda de que hablo y dije que ya he perdido interés en muchísimas distros y yo he salido de las grandes ya sabéis las grandes las demás distros ya no me interesan esa es la verdad no voy a engañar no voy a decir para quedar bien o qué distro está que es comunitaria que la llevan 15 personas muy bonitas mire yo estoy en ar y estoy en debia entonces no voy a ser en ese sentido hipócrita y no voy a decir que que tiro distro guas de la 50 por abajo no ni de la 20 por abajo ni miro distro guas pero si hay noticias a veces hay noticias con las distros que a veces pues dices tú que por un lado a lo mejor pues mira pero por otro lado dices esto no lo entiendo yo dos ejemplos ya sabéis que yo me quité de leer blog de linux y más sitios y lo único que leo de manera más o menos habitual es muy linux cuando lo veo en redes sociales aquí a eduardo medina que es andaluz como yo andalucía solo hay una y si hubiera otra me damos esto para allá porque ésta está y el amigo jp me irón bueno aquí en la noticia que dicen lo vi en su momento pero bueno digo voy a comentar la disponible en min 21 3 con cinnamon 6 bueno un pasito un pasito para adelante maría un pasito para atrás y mejoras en las imágenes de instalación eso muy bien perfecto el mismo aspecto siempre tampoco le vamos a pedir a mí que se haga aquí una cosa si funciona no lo toques pequeños cambios porque lo primero que te llama lo primero que te llama en la atención una distro es lo visual no la estética luego ya luego ya tú dale hueco que en habiendo hueco ya no ya vemos las cosas técnicas que si han mejorado las aplicaciones propias que si he mejorado el hd y dpi que se mejora tal y cual pero todo muy bien bueno mesa 2304 cuando va por el 22 23 23 23 no sé exactamente si queréis lo miramos por 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 cuánto a mesa que entiendo ojo que entiendo cuando es una zona rolling no es decir bueno que no no pero vamos a ver por curiosidad mesa mesa la última 23 33 hostia 33 33 23 33 bueno me parece perfecto porque se va se se basa en un 22 04 lts es decir en en una ubuntu con con soporte a largo tiempo pero hay una cosa que no entiendo cuando se puede hacer se puede hacer de manera fácil y rápida y sobre todo la gente de min que son gente que entiende no como yo que yo soy de campo yo llevo un tractor yo y yo he sido pastor de cabras he tenido cochinos pavo gallina he tenido mulos y mulas y burros yo no entiendo pero la gente de min si entiende que todavía estamos oigan 18 de enero del año en 2024 a ti te lo digo que todavía entrega es linux min con el canal canal en el 5 15 por muy lts que sea ojo yo tengo de bien le tengo el carnet fably que es de un trabajador de ubuntu y va de maravilla luego tienes el carnet samot lo que tienes el carnet licorix que va más o menos al día pero es que dentro de los propios repositorios de ubuntu tienes también una versión superior y es más ahora seguramente cuando saquen cuando lancen la iso edge lo lanzarán con la carnet 6263 por ahí por ahí supongo yo como siempre hacen no pero es solamente en esta distro en esta iso en esta variante edge que le lanzan lo lanzan con esa con ese carnet para el hardware más moderno entonces ahora yo que tengo yo tengo por ejemplo está está esta tarjeta gráfica la intel a 770 que no funciona a partir del del carnet 6.2 en adelante funciona bien tengo también ciertos ciertas interfaces de audio o interface de audio o tarjetas de audio por ese que también requieren de los últimos carnet por ejemplo la focus ray ya en el carnet 6 7 y en la focus ray de cuarta generación por ejemplo en las anteriores están soportadas perfectamente pero la focus ray a partir la focus ray de cuarta generación la gama de focus ray scarlet 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 no scarlet johansson la vida negra la vengadores no sino la tarjeta scarlet de la marca focus ray de cuarta generación no funcionan no tendrán total soporte porque focus ray ha colaborado con un desarrollador linuxero y han hecho un driver oficial lo van a incluir en el carnet 6.8 maris 8 que estoy deseando que llegue el carnet 6.8 pero ahora tú me dices bueno yo quiero la min normal porque ellos dicen que la min es que no ellos no que bueno que le metemos el carnet 6.2 pero bajo tu responsabilidad que no es una hizo que digamos 100% este vol pero oiga pero entonces me está diciendo eso y ahora la 100% estable que es lino min corriente me la das con un carnet 515 que hago yo si soy una persona que no entiendo yo es porque yo sé yo instalo esto y al momento le pongo carnet sabli o el propio carnet de unto más alto que haya de los repos de unto o el carnet licorice o el carnet el samod ahora yo que hago con la carne de 515 por muy letese que sea por muy full soporte que tenga tiene soporte hasta el 515 hasta cierto hardware es que hay mucha gente con hardware antiguos y hay mucha gente con hardware antiguo pero hay mucha gente con hardware menos antiguo y con hardware más moderno si yo vengo aquí no entiendo porque vengo de windows y me encuentro con linux min que yo siempre la recomiendo y la seguiré recomendando para la gente que viene y la gente que va la gente que pasa todo pasa pasa todo para ser cambia todo cambia perdón pues eso ahora se encuentra que no le funciona y es por culpa del carnet no le funcionan las cosas por culpa del carnet siendo linux min una grandísima distribución ojo cuidado ojo ojo cuidado siendo linux min una grandísima distribución pues no entiendo mi mi única pega o crítica constructiva por supuesto no de extrusiva porque yo al linux min siempre la recomendado y la seguiré recomendando pero mi única crítica es que oigan aunque te vas a ese nobuntu 2204 lts hay maneras de meterle un carnet superior lo mismo que le metéis a la iso edge a la iso normal esto por aquí linux min por favor es mi opinión personal y está referible mi opinión totalmente que me dice mario y relevante así que no sé por lo demás para mirar el escritorio cinamón es un escritorio que a mí me gusta es un escritorio normal y corriente muy completo y estable y para acá y para allá escritorio que se puede usar yo diría más cómodamente que genome más igualmente que genome porque tiene todo lo que tiene que tener un escritorio las cositas aquí y tu bandeja de tu panel de tu panel de sistema tú con tu bandeja de iconos con todas las cosas como aquí aquí en plasma no aquí hay en plasma por mí y bonito de las cosas que tenga abiertas en segundo plano ok pues ya está min espabila mete un carnet superior y ya está y bueno y con guayland ya no te voy a decir nada porque eso ya sé que es un trabajo bastante gordo el de guaylan pero de carnet no hay gordos las carnet ya están precompilados simplemente para más para meterlos segunda cosita que bueno que está muy bien por un lado seguimos el molino hablamos de unto porque es la que está por debajo de mí la versión es lts de largo soporte de unto ampliarán su soporte está a 12 años con 12 años yo ya tenía vamos a cortar que me ven niño pero bueno quiero decir me parece perfecto pues bueno sobre todo para servidores sobre todo para proyectos recios proyectos duros proyectos que realmente en day 3 proyectos pero hay otro pero 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 hay otro pero con este soporte de 12 años pues han superado a bueno a microsoft y a apple lo han superado ampliamente yo entiendo que esto irá enfocado pues a lo que cuentan aquí no a lo que cuentan aquí quién es el que ha escrito jpo miró pues bueno lo tenéis ahí tampoco voy a leerlo para que vayáis y le hagáis una visitilla pero hay una cosa otra cosa perdón que para un equipo de escritorio que es donde nosotros nos movemos los que estamos aquí en este canal y prácticamente la mayoría de creadores de contenido de habla hispana somos usuarios de escritorio hay algún que otro admin de sistemas algún que otro devolver uy coño creo de aquí pero la mayoría somos usuarios de escritorio yo no mantengo una misma versión de ubuntu ni un mismo sistema operativo ya sea macos ya sea windows 12 12 años porque porque esto va cambiando el mundo va cambiando la tecnología va cambiando la vida va cambiando todo pasa nada llega porque lo nuestro es pasar pasar haciendo camino que le saqué yo a basado en machado le le saqué a de bien y a punto un poema hace ya muchísimos años ya borrar el blog y todo pero quiero decir que nadie va a usar un ubuntu ya 12 años nadie va a usar un punto de 10 años 8 9 10 11 12 años teniendo el último punto que salió antes de hallar por ejemplo porque el nuevo ya trae tatata 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 entonces yo veo a grandes rasgos para la gran mayoría para la gran masa no creo que esto sea significativo absolutamente para nada porque nadie va a tener un mismo una misma versión de unto 12 años que sí que hay administraciones públicas hay ramas hay sitios en la mente pública tiene todavía windows xp y algunos windows 98 seguramente pero cuando me hago así me veo más que sí cuando me hago así con las gafitas si es mentira desmiénteme lo que yo no conozco a real conozco a josé mota cuando lo imita y bueno decía que que en la práctica hablando de practicidad que es la verdad más bonita verdad practicidad nadie va a tener un sistema operativo de 12 años o nadie va a estar 12 años en la misma versión de un tú en este caso nadie porque los linux eros como tenemos tanta alternativa y como tenemos tanta variedad y como tenemos tanta diversidad y como tenemos tanta fragmentación entonces lo voy a meter todo para lo de un lado para lo del vaso medio lleno y lo del vaso medio vacío entonces y como van saliendo cosas ahora sale el kernel 6 10 el kernel 8 el kernel 9 igual el kernel 9 una cosa tremenda ahora ubuntu 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 34 yo que sea es una cosa que te hace la tortilla de papas solo sola con sin cebolla como zapida y tú va a estar ahí con tu ubuntu de 12 años diciendo y como un abuelillo no creo pero ya digo que no es malo no es malo para un cierto sector no pero no creo que nadie esté 12 años que si por un lado por un lado fantástico maravilloso auténticamente pero por otro lado por el lado del usuario normal y corriente usuario de escritorio hijo y temeroso de dios no tiene mucho sentido verdad tú qué opinas dímelo dímelo a la cara venga y lo llevo en el rebazón si no lo llevo de desmierda no tú qué opinas déjame abajo la cajita de comentarios que me quiero entrar de todos los que soy la vieja del besillo el lino cero el cabrito que se me enfría coño oye me gusta este nuevo plano a ver si viene alguien invitado a mí la charla a ver si me deja a mi altura en carla hola hola carla que hace bueno oye hay y tengo que invitar a un chico muy guapo que lo tengo pendiente no lo invita todavía bueno gente esa es mi opinión totalmente que me sale de dentro me sale desde aquí de mi adentro de unos aros sin ser críticas pero si es un punto de vista no para que veáis que no siempre hay que darle pomada a linux no no en los comentarios de molinos la mayoría no dan pomada pero bueno gente no hacer vídeos como la de antes que voy a decir nueva punto con nuevos iconos y el nuevo snap pues mientras que surja algo que tú digas cha pum pa algo en linux distinto diferente lo que no voy a hacer es un acá es como un hashtag en la rueda de la review no es lo mío eso ya no es lo mío así que mientras que no surge algo que te diga plas hago plas y aparezco a tu lado hago chas y abrazo pues haré vídeos de opinión y cosas que sí que sé es que es es tirar piedra a mi tejado en mi canal porque las visitas caen en picado pero bueno eso es así en la vida no la he inventado yo cantaba sandro jacob en jardín prohibido qué maravillosa canción comida el fruto prohibido de nuestra cociencia no lo volveré a hacer más hay que maravilla de música antigua no la mierda de ahora de babá ni porquería que dicen que babá ni el superior a michael jasher venga gente dejadme abajo la cajita que pensáis de lo que acabo de platicar ahí sobre mí y sobre ubuntu y sobre el contenido linuxero si hay que ser siempre lo mismo yo desde aquí me declaro fan 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 de lo que lo último que está haciendo carla es auténticamente maravillosa está innovando está 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 carla ahora es grande yo soy calvo chao